Y seguimos rompiendo récord en Peluso TV, gracias a todos los que nos siguen de todos los países Y estamos en las luces de baja, si se dan cuenta están prendidas las luces de baja Ahí está, puse la moto para que de todos modos se vea ahí la luz cuando prende y apaga La voy a apagar desde aquí si se dan cuenta Ahí parpadeó, parpadeó Y que les puedo decir Peluso, vamos a quitar Los usibles que son de las luces de baja son el 25 y el 26 Si contamos de aquí desde el diodo es 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 Ok, muchas veces la camioneta no trae estos dos, hay que contarlos Y se dan cuenta, ahí quito los usibles, voy a quitar los usibles ¿De cuántos son Peluso de 10 Amper? El primero, el 25, el 25 controla la luz de baja del lado conductor Y el 26 controla el del lado copiloto Si se dan cuenta pongo 25 y va a prender ahí en la moto, ahí está Espero que sí se vea, sí, sí se ve Y de hecho si lo pongo el 26, ahí está Normalmente cuando hay un corto y nada más no prende una luz Hay que checar ese fusible que no esté quemado Y el relevador, el relevador cuando no prenden las dos luces Es el relevador que es el que está aquí en medio De hecho yo no traigo el original, debe ser verde Si se dan cuenta, aquí hay tres relevadores, ahí véanlo El de en medio es la luz de baja Y de hecho normalmente cuando les meten focos muy altos de alto consumo Como de halógeno, se queman las patas del relevador Y hay que hacer las modificaciones Si se dan cuenta, a mí ya me paso porque le metí unos super focos Que alumbran bien padre en ese entonces No había de LED, por eso recomiendo los de LED Si se dan cuenta, ahí está el socket que tuve que meter Con todo y la base del relevador para que agarre Y ahí está, ahí chequense cuando no prenden las dos luces Normalmente es ese relevador También llega a pasar en el de alta pero más en el de baja Porque ocupas más el de baja Ya está, lo vamos a meter los dos Los dos fusibles Y ya está, recuerden que es el 25 y 26 Que controlan las luces de baja Y seguimos aquí rompiendo récord en Peluso TV Esto aplica para la Ford Courier y el Icon Que trae en la caja de fusibles Ahí, si no lo trae hay que buscar el modelo Porque luego cambian En esta cuestión, yo que sé que sepa La Courier no cambia Y pues que les puedo decir, amigos Síguenos en Peluso TV para más consejos Y esto nos lo preguntó un suscriptor Seguimos haciendo videos De lo que nos preguntan Y un saludo a la tía Justa y al Chirubier Nos vemos